Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Y luego de transitar esta semana acalorada nos encontramos con la cita que teníamos pendiente a través del canal VER TV ubicado en la ciudad de Venado Tuerto, precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia, al sur de la Bota Santa Fecina, para hacer una nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Como siempre, fundamentalmente gracias a vos que estás del otro lado y sos parte de este encuentro, de este viaje. Y por supuesto también gracias a todo el equipo del VER TV que cada uno con su aporte laboral hace posible que sigamos estando en contacto a través de esta propuesta. En primer lugar, vamos a la presentación de nuestro programa y pronto regresamos para hacer este resumen que nos lleva de viaje por diferentes temas en la ciudad de Venado Tuerto, pero también tomamos la ruta y veremos hacia qué sitios vamos. Y a través de esta primera voz vamos a ir hacia el ámbito del arte, el teatro, pero desde ya también a los inicios y cada uno de los escalones que debieron ir transitando para ir ascendiendolos y por supuesto siempre con muchísimo esfuerzo. Desde ya, colectivo, porque destacan el apoyo de la comunidad. Y nos vamos en este caso al Galpón del Arte. Cumplió 35 años y en este caso abrazado al teatro. Por eso vamos a escuchar a uno de los impulsores que desde los inicios al día de hoy hace latir y mantiene vivo este lugar con cada uno de sus aspectos. Hablamos de Adelki Botassi, que nos va a contar en el marco de este 35 aniversario qué estuvieron realizando, qué reestrenaron, pero también detallar cómo fue ese camino recorrido para sobrevivir hasta el día de hoy, abrazados al arte, con diferentes propuestas. Para una institución, 35 años, son muchos años, digamos ya, nos pone orgulloso, por supuesto, poder todos estos años haber mantenido la actividad teatral y haber podido armar una agrupación teatral independiente, que así es como se llama, digamos, la figura que tenemos legal, que también es una cosa importante, que, bueno, hemos podido consolidar y tener un estatuto y que sea reconocida la actividad nuestra y de la institución a nivel nacional, eso, bueno, es importante, ¿no?, de la parte jurídica. En este 10 de enero, bueno, en el 87 fue la primera función que se hizo. Este año, bueno, cayó día lunes. ¿En el mismo lugar? Sí, 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 los 35 años son ahí. Nosotros, si se recuerdan, el año pasado, por septiembre, festejamos los 40 años Grupo Apertura, que son nuestros formadores, si se quiere decir, nuestros iniciadores, y, bueno, ese grupo buscó un lugar para fijo, para hacer teatro, que era una de las aspiraciones que tenían o que se plantearon en ese momento, y, bueno, fue alquilar ese galpón, que ahora, bueno, se ha modificado en los últimos años, digamos, hemos podido, a través de un subsidio del Instituto Nacional de Teatro, construir la sala, que, bueno, que ya la gente que asiste conoce. Si bien nosotros estábamos orgullosos de ese espacio, sabíamos de que para el público no tenía todas las comodidades que debía tener un lugar para que la gente vaya a ver un espectáculo teatral, digamos, ¿no? Entonces, el tema de calefacción, el acondicionado, la comodidad de una butaca, algo, este... Después nosotros, bueno, tuvimos la suerte, la posibilidad de contar con todo el apoyo de la comunidad para comprar ese lugar y poder, después de algunos años, también construir una sala en la cual se brindan las condiciones para el público, sobre todo, y para los actores también, porque, bueno, está pensada desde el teatro, lo cual es un lugar que tiene una parrilla de luz, un equipo de sonido, una cuestión técnica que, para el teatro, si bien no es fundamental, es importante tenerlo. Este año lo que hemos hecho, y dentro del marco de los 35 años, es retomar lo de funciones todos los días. O sea que a partir de ayer, día lunes, comenzamos con la primera función, y vamos a estar lunes, martes, miércoles, jueves, hasta el domingo, de Precario, la obra que se había estrenado el año pasado. Así que, bueno, en eso estamos a las 21.30, tenemos funciones todos los días. Ayer comenzamos con la primera, y aprovechando que era el décimo aniversario, con los espectadores que asistieron, realizamos un brindis al final de la función. También una práctica que nosotros como teatro habíamos dejado de tenerla, digamos, bueno, van cambiando los tiempos, pero siempre en las primeras funciones que teníamos en aquellos años 80 y pico. Se terminaba una celebración. Sí, sí, se era una copita de vino y se charlaba, y la gente por ahí se quedaba y se discutía sobre lo que había visto. Eso estaba bueno, digamos. Así que, bueno, también ahora lo hemos retomado aprovechando este aniversario. El elenco este de Precario, esta obra, está dentro del marco Argentina Florece, así que va a tener también funciones en Rufino y en Pueblo Ester, ahora este final de enero. Y la obra Castoy, también donde está Elia Albarrazin, digamos, esa obra también tiene funciones en Rufino, ahora el 14, o sea que tenemos actividades de ese tipo. Después ya creo que en febrero paramos un poquito, y en marzo va a haber un estreno de algo que se estuvo ensayando el año pasado. Más adelante lo decimos. El cálido saludo para toda la gente del Galpón del Arte, para quienes estuvieron en los inicios, para quienes estuvieron en el transcurso, y quienes permanecen al día de hoy. Así que celebramos junto a ustedes, y desde ya a toda la comunidad, y como siempre resaltamos desde el VER TV, o al menos en algunos programas lo hacemos, la posibilidad de valorar la producción local, que desde ya conlleva la participación de benadenses, que lo hacen como hobby, pero desde un ámbito muy profesional. Así que aprovechar las distintas propuestas. Ojalá que este año, desde la situación sanitaria que todos conocemos y vivenciamos, se pueda seguir desarrollando. Y pasamos a otro ámbito, y como les dije antes, tomamos la ruta y nos vamos a la ciudad de Rufino. Bueno, precisamente vamos a escuchar a quien está al frente del área de deportes de la municipalidad de dicha ciudad, porque, por supuesto, celebramos, y también el VER TV estuvo presente, en la inauguración de la tan esperada renovación de la pileta del Parque Municipal de la ciudad rufinense. Pero, ¿qué sucedió? Las acciones y actividades comenzaron, debieron dar marcha atrás por la situación sanitaria y epidemiológica como consecuencia del coronavirus, pero, afortunadamente, más allá de estos otros detalles, paralelamente vuelve y volvió la actividad a la pileta. Por un lado las colonias, por el otro también la visita de los diferentes ciudadanos y quizás también de la región. Pero para descubrir qué sucede día a día en este lugar, vamos a la siguiente entrevista. Sí, así es. Bueno, decidimos cerrarla por la cantidad de casos que había y, bueno, pusimos una fecha y decidimos respetarla. Así que mañana vamos a abrir las puertas del natatorio a partir de las 9 de la mañana. Bueno, ¿cómo va a ser el ingreso? ¿Va a haber un cupo de personas para que no haya tanto montonamiento dentro del sector del natatorio? ¿Qué es más que teniendo en cuenta que se viene un fin de semana y los fines de semana son picos para lo que es el sector del parque? Sí, de acuerdo a lo propuesto por el gobernador, el aforo es de 500 personas, las colas van a ser de la puerta para afuera y se va a exigir el carné de vacunación. El pase sanitario. El pase sanitario, exactamente. Esto nos permitió también ampliar el trabajo previo a la inauguración, así que estamos muy bien preparados. Los profes están viniendo a planificar, a armar el lugar de trabajo, ya que vamos a trabajar en el sector de piletas. Lo que hicimos fue ampliar el sector de verdes hasta lo que es la tranquera, así que tenemos un espacio bárbaro, no vamos a tener problemas. Los grupos se van a dividir en burbujas, de acuerdo a la cantidad de grupos, ya lo estuvimos diagramando, va a haber un profe cada 10, 15 chicos. En el caso de que haya algún inconveniente, en algún caso, no se tenga que aislar todo el grupo grande, sino solamente un grupo pequeño. Claro, sí, exactamente, de acuerdo a si es contacto estrecho o positivo directo, se aísla al grupo S reducido. Por otro lado, vemos que en esta semana aprovechaba la empresa a llevar a cabo algunos arreglos de algunos inconvenientes que fueron surgiendo luego de la inauguración, y hoy en día ya estarían en óptimas condiciones estas cuestiones técnicas que había dentro de la pileta. Sí, la verdad que la empresa nos ha respondido bien, en el sentido de que siempre estuvieron ahí ante un problema. Pudieron solucionar el tema del caño rajado que tenía el barrefondo de la pileta mediana. Hoy lo solucionaron, están tapando los pozos, y bueno, estamos viendo que los chicos lo están pasando el barrefondo y están andando bien. Por lo menos no hay más inconveniente. No, así que gracias a Dios lo pudimos solucionar. Y en la mitad de este viaje que te proponemos en esta edición de nuestros pueblos, nuestros barrios, tomamos las rutas, pero de otra manera, y si bien nosotros lo encontramos a través de las voces de estos tres protagonistas que nos cuentan esta experiencia, y hasta odisea, podríamos decir, si bien con gran esfuerzo, entusiasmo, estaban recorriendo las rutas de nuestra provincia de Santa Fe para cruzar a otra limítrofe que realmente los esperaría con los brazos abiertos. Un objetivo, llegar al recital de una banda argentina reconocida. Ellos tomaron su bici a pedalear y hacia allá vamos. Vamos a escuchar las voces de estos tres amigos que tomaron el impulso y hacia allí fueron. Salimos de Claypole, el conurbano bonaerense, zona sur. Salimos hasta Mercedes y de Mercedes arrancamos la pedaleada. Pasamos año nuevo en Arrecifes, así que nos agarró un poco la lluvia después del año nuevo, se nos mojó un poco la ropa, pero no importa, hubo un par de problemas que fuimos solucionando. Pero después más o menos hacemos 50, 60 kilómetros por día y estamos apuntando a viajar y recorrer un poco Córdoba con el fin de ir al recital de La Renga, que es el 26 de febrero. Esperemos que todo esto del COVID y todo nos permita continuar con nuestra ruta y poder ir al recital, que es el gran final de todo este viaje. Un día veníamos, estábamos en la casa de él tomando unos mates y dijimos, si nos vamos de viaje... A La Renga, el 26 de febrero. Y dijimos, ¿cómo nos vamos? Y bueno, dijimos, ah, vamos en bici. Y salió así, simple... Imaginate que yo planeé el viaje sin bicicleta. ¿Tú viste conseguir una? Sí, tres días antes de irnos, compré la bici y digo, bueno, ya está, ya tengo la bici, armé el bolso. Bueno, ahora sí, vámonos. Bueno, me imagino el día que lleguen allá y estén en el recital de La Renga, ¿en qué van a pensar? Y lo que vamos a pensar va a ser todos los lugares que recorrimos y todos los lugares que... ¿En qué no? Y toda la gente que pasó, toda la gente que pasó, todas las locuras que... Ya pasaron solamente siete días y nos pasó de todo, conocimos un montón de gente. La verdad que hay que viajar. Saludos a los amigos de Colón, que hicimos una de grandes amigos ahí, que la verdad que se reportaron, pasamos la noche ahí. La gente de Santa Lucía. Ahora la pregunta, ¿están vacunados los tres? Sí, los tres, yo tengo las dos dosis, ellos uno por una cuestión de tiempo. Pero sí, estamos al tanto con los cuidados. Precabidos en todos los aspectos para que no puedas fallar en nada. Porque bueno, si bien nosotros somos sanos, digamos, somos deportistas, pero igualmente, no, obviamente hay que cuidarse, porque la verdad que está complicado todo este asunto. Y bueno, para cuidar al otro también, ¿no? Que es si nos cuidamos entre todos. Para cuidarnos entre todos, ¿no? Cuidamos entre todos. Y en este caso, luego de esta recorrida en bicicleta, gracias a estas tres fuerzas unidas que se fueron a ver la Renga a Córdoba, volvemos y vamos a escuchar a una benadense. Quizás ya la conocés, agradecemos que has sido invitada en ElberTV muchísimas veces para poder conocer y sentir de cerca esa experiencia que tantos años atrás deseó y que finalmente estudió, trabajó y hoy fortalece estas acciones para poder seguir siendo parte de sus viajes en sus viajes a Egipto. Museos importantísimos y destacados a nivel mundial. Florencia Nicolari, antropóloga y benadense, nos lleva a través de su relato a este viaje, aunque sea con la mente, hacia Egipto para seguir contándonos acerca de sus logros. Extraño siempre. Igual, obviamente, que viajar a Egipto es mi mayor alegría del año, pero obvio, extraño a mi familia, a mis amigos, a mi perro. Los mates, bueno, aunque me los llevo, pero el compartir, el estar con la gente de acá se extraña, aunque se disfruta mucho estar allá también. Bien. Yo viajé ya con las dos dosis de la vacuna puesta, que obviamente era condición para poder entrar a Egipto. Igualmente, se puede entrar a Egipto si tenés PCR negativo, no sí o sí tenés que tener las dos vacunas, pero bueno, es mucho más fácil el acceso si tenés las dos dosis de la vacuna. Y lo que hice fue presentar el certificado de las vacunas de la aplicación Mi Argentina. Con eso entré derecho. Así que... No tuve ningún inconveniente. No tuve ningún inconveniente para ingresar a Egipto. Bueno. Bueno, esta campaña tuvo un plus distinto, que fue que el Museo de Luxor nos invitó para celebrar su 46 aniversario a inaugurar una exposición con piezas pertenecientes a nuestro proyecto. Por lo cual, llegamos y lo primero que hicimos fue ir al museo a empezar a organizar toda la exposición que se inauguró el 12 de diciembre. Es un museo grande, sí, con un montón de piezas de parte de la historia de Egipto. Principalmente tiene que ver con sitios que se encuentran en Luxor o en proximidades a Luxor, que es la zona central del país más o menos, centro-sur. Y bueno, la verdad que es un honor y un orgullo que nuestro proyecto haya sido seleccionado para este festejo. Y además pensar que hoy, en el Museo de Luxor, miles de turistas de todas partes del mundo, por un año, porque va a estar expuesta hasta diciembre de este año, va a poder visitar y va a poder ver todas esas piezas que he encontrado yo misma o he estado mientras mis compañeros lo hacían, ¿no? De descubrir y de poder hacer hablar esos objetos, de contar la historia que hay detrás de esos objetos, que creo que es la labor más linda de mi trabajo, ¿no? De poder contar lo que esos objetos nos están diciendo y poder compartirlo con el mundo, y en este caso, literal, el poder combatirlo con todos los turistas del mundo que pasan por el Museo de Luxor, para que conozcan una parte más de la historia de Egipto, que está en esta tumba, en la tumba del vizir Amenhotephuy. Bueno, yo ya, este es el cuarto año que viajo, así que hay cosas que se me están empezando a hacer normales, pero es que todavía yo no termino de entender que estoy trabajando en Egipto y que por mis manos pasan piezas de 3.000 años de antigüedad o más y que encuentro momias de gente, en este caso por lo que vemos, de gente de la alta sociedad, de sacerdotes, de aquella época, encontrar amuletos, encontrar papiros con inscripciones. ¿En buen estado? No, tenemos que decir que está todo, por lo general está muy fragmentado por el paso del tiempo y porque además las tumbas fueron saqueadas, entonces hay como todo un revoltijo de cosas que nosotros lo que hacemos es volver a armarlas, volver a acomodarlas y volver a entender qué sucedió ahí y de qué es cada cosa, de qué momento. Y por ejemplo, los papiros, aprender a leer esos jeroglíficos, a entenderlos, que la verdad que es todo un desafío que es muy interesante de realizar. Cada campaña surgen cosas por hacer y cosas que descubrimos que superan mis expectativas, que no están ni en mis planes, ni me lo espero, como esto del museo o como fue también que filmamos para National Geographic, que estamos en National Geographic. Así que yo creo que este año seguramente una novedad voy a tener. Y luego del relato de la venadense y antropóloga Florencia Nicolari, regresamos de Egipto y nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Y espero que a través de las voces de estas protagonistas, al menos con su relato, sientas lo refrescante del agua con estas altas temperaturas que en la ciudad de Venado Tuerto en la región y a nivel nacional también se vienen sintiendo. Y hablamos de que llega el verano y con esto una nueva temporada de colonias municipales. Por esto escucharemos, por un lado, a la Coordinadora General de estas actividades y por el otro, a quien está al frente de las que se desarrollan en el Parque Municipal y a su vez en Soiva. ¿Cuántos asistentes tienen este año? ¿Qué proponen? ¿Cuáles son los objetivos? Y desde ya, los desafíos. Vamos a escucharlo a través de las siguientes entrevistadas. Bueno, en esta semana un balance muy positivo de todas las colonias de niños. Todas las colonias en la semana tienen diferentes propuestas para los niños, ya sean en campo, en pileta, juegos, hemos tenido deslizadores, hemos tenido pizzas. O sea que, bueno, dentro de toda la gama de propuestas, bueno, fue muy recreativo todo. Sí, sí, la idea, bueno, es en la parte de natación, bueno, ellos tienen 45 minutos de pileta, bueno, dentro de eso es, a lo mejor, 20, 25 minutos que es de enseñanza y después está la parte de recreación. También, bueno, las propuestas de las colonias es hacer juegos en el agua, que es a lo mejor una vez a la semana y eso. Y en la parte de campo, bueno, van tocando los distintos juegos deportivos, deportivos, juegos, la parte de plástica, artística. O sea que hay distintas cosas. También tenemos taller de yoga, percusión. ¿Cuál es el objetivo que tienen sobre los infantes? Bueno, más que nada es la parte recreativa, que el chico venga a disfrutar de la colonia, a socializar con otra gente, porque por ahí en las distintas colonias se juntan de distintos barrios. Así que, bueno, el objetivo más que nada es eso, que socialicen, que se integren, la parte recreativa también. Nosotros, con el tema de pandemia, aunque vino una bajada de provincia, pero bueno, tratamos de satinizar las manos de los niños. Cuando comenzamos, estar con el barbijo, tratamos de no... Años anteriores hacíamos intercolonias, este año tratamos de evitarlo. Así que, bueno, tratamos de mantener una burbuja con el profe y, bueno, como los espacios en casi todas las colonias, el campo es muy grande, por ahí así nos permite trabajar distanciados unos de otros. En total, entre las seis colonias de niños que tenemos, más o menos tenemos unos 1.200 chicos. En casi todas las colonias, el parque municipal generalmente es la que más concurrentes tenemos y, bueno, después tenemos todas las otras que también rondamos entre 150 chicos. Este año que, bueno, comenzamos con la de Club Camioneros, que es sala de 4 y 5, más o menos tenemos unos 80 niños que concurren todos los días, sala de 4 y sala de 5. O sea, tuvimos una muy buena respuesta. Y desde ya estás frente a la coordinación de todo, pero para que esto se pueda ir ejecutando en cada uno. Mira, con respecto al parque municipal, es la colonia, bueno, en las más grandes, así que tratamos de que todo sea recreativo, de que el niño pueda experimentar también en la parte acuática distintos juegos y también aprender lo que es estilo, flotación, como para que se pueda después desempeñar en cualquier ambiente. Y en cuanto a Soiva, que es una colonia más chiquitita, que se realizaba hace unos años atrás y este año volvió, también mucha recreación y mucha contención. Acá en la colina del parque tenemos 16 grupos, que es de sala de 5 a 7, que está dividido entre varones y mujeres, o sea que en campo tenemos 16 profes más 10 profes en pileta, con un promedio de 25 niños por grado. Y bueno, y a la tarde tenemos 5 profes, bueno, conmigo 6, y están divididos por edades, a la tarde es por edades y en forma mixta. Toda la jornada está planificada. Ellos tienen un momento para trabajar en campo, un momento para trabajar en natación, la parte de merienda, donde se le ha inculcado mucho la parte de hábitos saludables, el tema del agua, frutas, cereales. Así que bueno, la verdad que están apostando mucho a eso y está dando buenos resultados. Y en la misma línea, con el mismo tema, así que afortunadamente no nos vamos al menos de escuchar sobre las propuestas de verano que nos llevan a pensar en las piletas con las que cuenta la ciudad de Venado Tuerto y a las cuales vos podés acceder. Anotate y agéndalo bien. Vamos a reiterar la atención en una de las entrevistadas anteriores. ¿Qué sucede después de la colonia? El aprendizaje continúa, la posibilidad de seguir descubriendo aún más. Y en este caso, la natación se acerca a vos, abre los telones, y gracias a las propuestas del gobierno de Venado Tuerto, también podés sumarte para aprender. Así que a prestar atención, porque queda mucho aún por este mes de enero y febrero. Sí, a partir del 31 de enero hasta el 25 de febrero, hacemos la escuela de natación y también vamos a agregar deportes, predeportivos y grandes juegos. La idea es, bueno, seguir una continuidad. El nene que hizo colonia puede seguir. Hacemos de preescolar a séptimo grado. Las personas tienen que venir a partir del lunes, de la semana que viene. Al viernes vamos a inscribir acá en el parque. Los niños que ya están en colonia, ya tienen toda la documentación. Entonces, bueno, es como que tienen que venir nada más y decirnos nombre y apellido del chico y el grado. ¿Tendrá cupos limitados? Sí, vamos a tener cupos de 20 por grado, desde preescolar, separado preescolar nenas a preescolar varones y así en todos los grados. Vamos a ver un profe en cada grado, después en la parte de pileta va a haber división de niveles y, bueno, por ahí en los grados más chiquitos de preescolar y eso quizás va a haber dos, porque, bueno, es sala de 5 y 6 años, por ahí así tenemos más recaudos. Al mediodía, y, bueno, muy buen resultado el tema de las 20 horas también. La gente... Lo aprovecha, digamos. Sí, 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 sí. Muchísima gente ha venido a hacer eso. Así que, bueno, este año en la parte acuática, digamos, muy buenos resultados, porque también las chicas en la parte de natación para adultos y aquachín también. Sí, una vez que terminemos colonia, nosotros en todas las colonias tenemos distribuidos los elementos de dirección de deportes y cuando terminemos colonia, todos los elementos van a ser traídos al parque municipal como para tener la escuela de natación y de deportes y, bueno, y también brindar más material para aquachín y todo eso en cuanto a flota y eso. A partir del lunes, de 9 a 12, vamos a estar enfrente de la oficina del parque municipal, así que se pueden acercar ahí. Quien no mandó su hijo a colonia y quiera mandarlo a la escuela de natación... Puede venir. Puede venir, le vamos a entregar una ficha médica y el odontológico y si lo realiza a tiempo, puede entrar. Y luego de esta recorrida por diferentes localidades de la región, también distintos temas y, por supuesto, también aspectos y distintos sectores de la ciudad de Venado Tuerto, nos despedimos, pero con la seguridad de reencontrarnos la próxima semana para seguir con más de nuestros pueblos, nuestros barrios. Una vez más, gracias a todo el equipo, gracias a vos, que sigan muy bien, disfruten el fin de semana y a seguir cuidándonos. Hasta pronto. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando. ¡Vamos juntos! Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia, porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS Subtitulado por Jnkoil